para que la gente compre. Y este es de mortadela, uno de salchicha y uno de huevo estallado, huevo duro. Faltan las manitas para que la gente compre. Uno de huevo, este es de huevo y este es de salchicha, uno de cuba, uno de chorizo, no otro de huevo y uno de salchicha, salchicha con tomate. Vaya, miren, estos son tres leches, hechos nada más y nada menos que por ella, por ella, ¿y qué nos hizo? ¿Usted los hizo? Vaya, por ella, por ella, miren, cuando le voy a poner la misma velita, miren, y al revés, ¿y cómo llama eso? ¿Y cuántas botellas de leche se ocupa para hacer eso? Así como este, por ejemplo, déndonos ingredientes. ¿Y qué más lleva esto de galletas? ¿Y esto qué es usted? ¿No es un huevo duro? ¿Qué pasa es que eran huevos duros, así los huevos de las yemitas partidas? Es un huevo duro, no es un yema de huevo. Ah, que lleva durazno, moscas. Y esto es por el cumpleaños de Oscar. Dice Oscar que anterior tenía doce. Ayer cumplió doce y hoy ya tiene trece. Ajá, que vale, por eso, ¿eh? ¿Jugando con la mielba? ¿Jugando con la mielba? Todas las tardes sacando la chiche. Sí, sí, sí. Hoy lo vamos a comer a moscas y las amigas de la noche. Yo ya quiero cantar también. Vamos a cantar la cancioncita, Oscar. Le vamos a cantar la cancioncita y le vamos a pedir. Ya queremos el pastel. Si no, no vamos a tener derecho. Ok, veníte. Ven para adentro y yo. ¿Qué ves? Salomón. Salomón. ¿Y cómo le llama, pues? Omin. Ramón. Ramón se llama. Don Ramón. Don Ramón. Don Ramón se llama. Don Ramón se llama. Don Ramón. Es que me olvida tu nombre. No se llama. Diego. Ah, Diego es que se llama, yo digo. Diego Coco me dice. ¿Cómo? Diego Coco. Diego Coco. Diego Coco. Diego Coco. ¿Aquí no le voy a poner esta? No, solo la de las salchichas. No lo tapo. No. Solo la de las salchichas le voy a poner las velas. Bueno, vamos a mover la mesa porque echa mucha brisa. Y no quieren encender las velas. A ver. A ver. A ver. Siempre. Siempre no. Siempre lleva gente. Es que. Vaya. Ah, ya emprendió una por lo menos. Ya, ya. 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 para mí. ¿Con quién dijo? ¿Con Nicole? ¿Con Nicole? Ah, ah, con la Nicole. Ah, y el conago para partirlo. Dale. Apágalo, apágalo, apágalo. Apágalo, apágalo. Otro, otro deseo. Agarra, agarra impulso. Ay, tío. Dale, dale. Un solo suplido para todas, si no se prenden. No te conviene todavía. Ahí, tío. ¿Ves? Álvarme otra vez. Ya estuve aquí. ¿Nos quieren apagar, vos? Dale un solo suplido, dale. Ya estuvo. Uy, uy, uy. Es que dale con la nariz. Vaya, vaya, vaya. Oye, sacala, ántate, que sienta, mira. ¿Qué le está pasando, vos? Vaya, la cancioncita, pues. Otra, otra. Otra, otra. La canción. Vaya. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Ya queremos pastel, ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Pa, pa, la, la, pam, pam, pam. Trae, ya estuvo. Oye, le puedo meter el cuchillo. Que lo parta, que lo parta. Deja. Que repartan, que repartan. Allá lo van a partir. Allá va. Ajá, es que aquí lo pasaron, no lo van a evitar. Vamos a poner la cuña de la malicita ahí. Y le tomamos fotos a Oscarito con el pastel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay plaza. Yo quiero de fresa. Hay bande. De hueco. Ey, necesito. De hueco. Sí, ya lo hay pastel. No, yo también. No está malo. No sea tan malo. No sea tan malo. No sea tan malo. Tienen un pedazo más grande. Ah, sí, dijo Santiago que no quería de ese bar. Yo también. No, déjame. ¿De qué es el niña de hacer? De drasmo. De mango duro. De mango duro. De mango duro. Es lo que más hubo ahorita. No sé. Le perdieron la camisa al niño. Métanlo en una pichinguita para que no quede frío. Mío. Qué rico, mira, eso, muchachos. Y me pueden dar un pedazo de ese y un pedazo de ese en el millo. Mitad y mitad. Porfa, quiero probar los dos. Un pedazo de este y otro de grandes. Hasta el cobollo de hielo. Hasta el culo. Hasta el cobollo. Sí. 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 Igual te van a estar repartiendo. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Buenos días. Bueno, eso es tres leches. Vaya salchicha Vaya aquí Qué rico Uno de huevo Y uno de salchicha Qué rico Uno de jamón Uno de jamón Y uno de salchicha Ahí hicieron el papel Lo botamos Maraceli Es verdad que Antes de que Usted hiciera tres leches La cava le echó tres ¿Ah? ¿Cómo es la onda? ¿Ah? No, no, no No, yo solo le eché Le eché tres No, la cabra Le eché tres Decía Y la niña Le eché tres Decía No, tres leches Decía Y la cabra Decía Yo le eché tres No sé cómo es la cosa Pero me confundieron Bueno, compren mi sitio Compre mi sitio Dijo un muchito Ya nos dieron la chepita Bueno, nos venimos por acá Porque allá adentro Este Casi no hay brisa Por eso no No es mentira Lo que pasa es que el niño Bueno, lo que pasa es que el niño Le andan Este Ceñendo los zapatitos Por eso andaba llorando Eso le gusta Y aquí nos venimos A hacerle compañía Chepito 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 Hey Hey Mirave Dame una pregunta Ajá Este Te gusta mi compañía Pues sí Ah Ok Hablaba Mira aquí estamos con las vacas Ah Aquí estamos con las vacas Tomándonos la soda Coméndonos el Tres leches Que hizo la niña Araceli No, le digo a la niña Araceli Que le quedó bien Bueno Miren la niña Lore Como ha quedado Por ella toda alentada Allá adentro Sigue la fiesta Bueno Nosotros nos venimos aquí a hacerle compañía Chepito Vamos a seguir comiendo Mucha Con permisito Eso es un Tres leches La niña Araceli Algún día Nos tiene que dar la receta Y esto es con pura leche de vaca No es leche de polvo Ni leche de salud Esta es una leche De vaca O sea inmediatamente Hoy se compró Y hoy mismo lo hicieron Mira De esas vacas Que tenés en frente Ajá De esas Por cierto De estas vacas A estos señores Le compramos la leche Porque Pero entiendo que con Seis botellas Ocho botellas Por ahí Entrante Comparte Ya salieron los tres Los tres bandejotas Aquella Ya no jugamos Pelotas Ya no jugamos pelotas Ya no jugamos pelotas Ajá Es que le quedan Ya le quedan chiquitos Los zapatos Esto le pongo Y esto le pongo Mira Mira Y te ceñían los zapatos Y el niño Están caminando aquí Necesitas el cepillo Si Ya te compran una chichiguita Deja ya no hay Las chichiguitas Las chichiguitas Son bien cómodas Mira Chepito ¿Te gustan las chichiguitas? Pues sí Después dejas Vamos a comprar Y ahora Y ahora no hablado Ajá No, si es que anda bravo Con nosotros Dicen Le dieron una pastillita Porque anda Engripado No le dieron mucha atención Bueno, con estas imágenes Despedimos el video Y la serie Del cumpleaños De Oscarito ¿Cumpleaños número 12? Cumpleaños 12 Ajá Y nunca le pagaron la pena No pagamos un día El día No le va a salir duro Cabal Vaya Dale, dale Sin aliento Que ve el pobre dicho Todo despulmonado Pero Logra pagar la pena Así que con estas vaquitas Aquí Donde los vecinos Y aquí con los chicos En la calle Despedimos el video Espero que les haya gustado Si fue así Like Coméntanos Compártenos Suscríbete Cuídense mi gente Nos vemos en la próxima Chao, chao Lu